Hola, soy Kepamurva y leo describir la dificultad. Todos los días paso por el parque a primera hora de la mañana. Esa mañana cuando todavía es de noche. Solo yo y el camión de la limpieza con su ruido y su hermana. Los pájaros no se atreven a salir de sus nidos porque tampoco despiertan a la paz, la luz y la suavidad del día. Todos los días que paso veo una puerta abierta donde yace un mundo oculto tapado por una manta de la policía. A dos metros, la puerta de broce del infierno, dorritante, escupió los mejores grabajes de la historia sin que los demás se dieran. Ahora sí, ahora sí. Todos los días cuando vuelvo, me topo con cientos de hombres serios y unas pocas mujeres circunspectas que llevan un arma oculta en sus bolsillos. Todos los días pienso en la palabra paz y en los bolsillos creen a la palabra democracia. En el sindicado la palabra hombre y en la palabra mujer en el siglo XXI. Todos estos días donde escribo los garabatos de mi puerta abierta a los demás sin tener que pedir por algo a cambio. Todos esos días en los que sueño que pasen rápido la melancolía y la dificultad al pensar en todo cuando los demás no piensan en nadie. Todos esos días con la mejor de mis caras en medio de esas arrugas imperceptibles a primera vista y que se graban en la gente al comprender que la libertad. Son esos días que escribimos sin tener que pedir esa limosna que recibimos para poder escribir en nadie. ¿Qué harán esos señores detrás de las puertas de sus casas? Que esas mujeres en sus domicilios verán la tele, verán el partido, verán las noticias donde se habla de ellos. Y ellas, escucharán las noticias, plancharán, lavarán la ropa, acariciarán la frente de sus niños sin saber lo que les viene encima. Los hijos que ya están dormidos y que se levantarán para ir al colegio donde grabarán sus ideas con cemento y sal y un poco de agua bendita que se suele colar por las esquinas de las escuelas en nuestras vidas. Pero ¿quién lavará esa manta que gaza en el suelo de nuestras ciudades? ¿Quién la conciencia que llama la verdad de la historia en la memoria del infierno? ¿Y quién se acordará de sus nombres como de los que piden limosna por sobrevivir en la dificultad de su infierno? Todos los días pienso en esas cosas que aparentemente no tienen importancia. En palabras desgastadas como adoquines que pisamos a diario y donde yacen los muertos que cubren esas mantas térmicas con ruido de la policía. Si pudiéramos lavarlas a nuestro paso como limpia baño de las calles, estoy conmigo, estoy seguro de que permanecería un olor extraño porque el ruido de la conciencia de nuestro cerebro no desaparece sin dejar la vida. La sal de la miseria en nuestra piel no puede ramarse de golpe sin que se olvide su extraño sabor. El agua del bautismo en nuestro pesar no puede desaparecer de un día para el otro. No pueden desaparecer esos rastros que el tiempo recupera su capricho y pasa como testigos muros de padres e hijos. Son los entresijos de la historia cuando todos caminamos juntos. Niños que se hacen hombres, chicas que se convierten en mujeres, bolsillos llenos o vacíos que dependerán de la suerte que se disfraza de la dificultad aparente de esos días que se traspasa la puerta y aunque nadie se da cuenta, no pasa tan rápido como se cree.